XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas 1 de la tarde en punto, esto es Noticias en Flash en su edición 20284 En batería esta es la información, esta madrugada se registró un accidente en la carretera Isla Cozoleacaque en el sur de Veracruz que dejó al menos 36 personas muertas y 4 heridas luego que un autobús de pasajeros procedente de Tabasco se impactó en la parte trasera de un trailer y se incendió La diócesis de Tabasco ora por las familias de las víctimas del accidente ocurrido esta madrugada en Veracruz indicó el obispo de Tabasco Gerardo Rojas Más de 800 visitas a reos se espera en el CRECET esta Semana Santa, estimó el director del penal Arturo Maldonado Hasta 20% aumentaron los accidentes de niños en el hogar durante el periodo vacacional, estimó la Secretaría de Salud En proceso continúan las quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por los presuntos casos de negligencia médica en la entidad, reportó su presidente Manuel Argaez La creación de una mesa multidisciplinaria con la federación se analiza ante la falta de resultados del gobierno del estado para atender diversos problemas, reveló la diputada local Lorena B. Orregal Si la CFE pretende realizar más de 30.000 cortes de luz en la Chontalpa el PRD recurrirá a las acciones características de la resistencia civil, advirtió la coordinadora del PRD en el Congreso Local, Neida García 300 comités ciudadanos en Cárdenas harían frente a los cortes de energía eléctrica que la CFE pretende realizar en la Chontalpa sostuvo el diputado del PRD Rafael Acosta Como un triunfo a medias calificó Pedro Gabriel Hidalgo, uno de los tres regidores destituidos de Macuspana la resolución del Tribunal Electoral de Tabasco respecto al cumplimiento de pagos adeudados por el ayuntamiento El proyecto de municipalización de fraccionamientos en Villahermosa sigue vigente, sostuvo la Canadevi y señalaron que estará en espera de reunirse con el edil de centro Humberto de los Santos Las tres cámaras que rompieron con el Consejo Coordinador Empresarial no tendrán la misma fuerza para impulsar una cartera de proyectos opinó el expresidente del organismo Omar Medina TVT dejará la señal análoga, en breve adelantó su director Andrés de la Cerda La Secretaría de Energía deberá dar a conocer los indicadores, metodologías y dictámenes que se tomaron en cuenta para aseverar que con la reforma energética los mexicanos tendremos energía y gas a menor costo y que habrá más inversión y empleos Martí Batres, presidente nacional de Morena, rechazó que la respuesta de la Suprema Corte a la solicitud de Andrés Manuel López Obrador de fijar una postura en torno a si es procedente una consulta popular sobre la reforma energética sea una negativa para que pueda aplicar ese ejercicio El coordinador de los diputados del PRIMA, Leo Fabio Beltrones, aseguró que debido al avance en el análisis y la dictaminación de las leyes secundarias en materia político-electoral podrán ser aprobadas antes del 30 de abril Esto y más será Noticias en Flash Noticias en Flash Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo Es la una de la tarde con tres minutos, una con tres y estamos iniciando esta emisión de Noticias en Flash en este domingo 13 de abril del año 2014 La edición 20.284 en este domingo de Ramos Transmitiendo a través de XHBT 104.1 FM de su radio Listos con la información Por supuesto, todos los pormenores de este accidente del cual le dábamos cuenta desde hoy por la mañana ya han ido surgiendo más datos relacionados con el mismo de este autobús que partió precisamente de Villahermosa hacia el Distrito Federal También pues la información de que ha aumentado el número de muertos que se tiene que se tenía registrado hoy por la mañana de eso hablaremos en unos instantes más Pero antes pues le saluda a Wendy López y ahí saludo a mi compañera Erika Montejo quien está apoyándome este día en esta transmisión Hola Wendy, muy buenas tardes Buenas tardes, también muy buenas tardes a Lupita Cueva Ahí en Controles Técnicos Pues vamos a iniciar en unos instantes con nuestra información De hecho, en los cables informativos que se han generado ya en las últimas horas hay también información tanto desde el ámbito local como del ámbito nacional todo lo que pues están dando a conocer no solamente las autoridades aquí en la entidad sino pues también las autoridades del vecino estado de Veracruz así como los cables informativos de pues los medios de comunicación que están más cerca del lugar del accidente y lo que se ha dado a conocer respecto al accidente ocurrido esta madrugada en la carretera Isla Cozoleacaque en el sur de Veracruz que dejó pues según los informes y lo que ha surgido ya en últimos minutos 36 personas muertas y como le informábamos en la mañana cuatro personas heridas, cuatro sobrevivientes luego que este autobús de pasajeros procedente de Villahermosa, Tabasco se impactó en la parte de atrás de un trailer y se incendió así lo confirmó además la policía ministerial de aquella entidad las labores de rescate de las víctimas se habían complicado porque el autobús fue consumido por el fuego y no se contaba con los medios de seguridad necesarios en esa clase de accidentes de hecho el gobernador de Veracruz, Javier Duarte precisó que el percance ocurrió esta madrugada cuando el camión procedente de Villahermosa se impactó contra un tracto camión lo que tenemos es que el autobús provenía de Villahermosa se dirigía hacia el Distrito Federal y fue a la altura de Cozoleaca que cuando se dio el percance por lo que sabemos el tracto camión estaba en el acotamiento pero sin ningún tipo de señal explicó el mandatario veracruzano Duarte agregó que hay cuatro personas hospitalizadas hospitalizadas en la clínica de Acayuca en las cuales se encuentran fuera de peligro es lo que se da a conocer por parte de este cable informativo sin embargo también ya ha surgido información pues oficial por parte del gobierno del estado y se la doy a conocer en un instante llena su casa sin vaciar su bolsillo en Mueblería La Guadalupana donde usted siempre gana tiene muebles eternos y baratos y todo para su hogar el prestigio nos improvisa más de 40 años lo confirma cuenta con módulo de autorización inmediata de su crédito Fonacot aceptan tarjetas de crédito a meses sin intereses y entrega a domicilio que espera visítelos en Madero 811 Centro Mueblería La Guadalupana donde usted siempre gana La una de la tarde con siete minutos pues esta es la información que ha enviado pues en los últimos minutos el gobierno del estado el gobierno del estado lamenta el accidente de carretero ocurrido esta madrugada en el estado de Veracruz en el que perdieron la vida 36 personas que viajaban de Villahermosa al Distrito Federal y expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y para brindarles la asistencia de vida se implementará un centro de atención en la Secretaría de Salud en esos momentos el gobernador Arturo Núñez Jiménez junto con la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco Marta Lilia López Aguilera se trasladan vía aérea a Acayucan, Veracruz para visitar a las cuatro personas que sobrevivieron al accidente y ofrecerles la ayuda necesaria el centro de atención se instalará en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer y será coordinado por su titular la doctora Teresa Hernández Marín los números telefónicos de dicho centro son el 310-900 con las extensiones 72002 y 72002